Llegó borracho el borracho pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero se acabaron las bebidas Si quieres echarte un trago vámonos a otra cantina Y borracho y cantinero seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente muy cerquitas del infierno Gritó de pronto el borracho la vida no vale nada Y le dijo el cantinero mi vida está asegurada Si vienes echando habladas yo te contesto con balas Los dos sacaron pistolas sonaron varios parlazos La gente corrió hecha bolas seguían sonando promazos De pronto los dos cayeron haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero los dos se estaban muriendo Mariachis y cancioneros también salieron corriendo Y así acabaron dos vidas por un mal entendimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!